Si eres gamer o sencillamente amaste la película Super Mario Bros, la primera edición del Pitches Fest es para ti. El próximo sábado 10 y domingo 11 de junio en la calle Jesús María 42, en Casa Franciscana, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México. El festival contará con la presencia de Héctor Estrada, actor mexicano de doblaje que interpretó la voz en español del personaje Bowser, quien compartirá su experiencia durante una plática y también tendrá firma de autógrafos. La entrada al Pitches Fest será gratuita aunque el Flash Pass tiene un precio de 150 pesos e incluye una pulsera de ingreso y un póster conmemorativo. Si deseas tener una boda temática en el escenario de Mario Bros, puedes comprar el boleto Boda Gamer por 350 pesos, un paquete que te dará pase a la ceremonia de registro civil. Dicho pase también incluye un juego de anillos de fantasía y un acto de matrimonio temático falsa. Además, también habrá concurso de cosplays. El acceso al evento comienza a partir de las 12 del día y hasta las 6 de la tarde.